Ok, la doce, fuego, 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 fuego Póngale fuego, comenzamos Aléjense No, 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 no ¿Qué van a hacer? La doce en punto La doce en punto, la doce en punto Date más de que iban a empezar ¿Qué pasó Coco? ¿Qué pasó Coco? ¿Quién es nuevo? Quitate, quitate, quitate. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Se explotó, se explotó! ¡Corran, corran! ¡Corran! ¡Corran, mamá! ¿Quién puso ese? ¡Corran por su píete! ¿Quién lo pillo, pues? ¡Se le dio vuelta! ¡Ahí va la metra, ahí va la metra! ¡Corran por su píete, díganle! ¡Corran por su píete, majes! ¿Qué pasó Coco? ¡Corran los putentes! ¡Ah! ¡Qué como viene! ¡Ah! ¡Fuella! ¡Ay! ¡Mi nalga! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me decía? ¡Ey! ¿Qué me decía? ¡Ay! ¿Qué me decía? ¡Qué me decía? ¡Vuela! ¡Alejante! ¡Vuela! ¡Alejante! ¡No me ha cortado de eso! ¡Yo todavía caí, camarada! ¡Vuela! 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 ¡Estúpido! ¡No, no estoy tirando! ¡Vuela! ¿Qué le pasó? Yo estaba ahí, con la cama, y de repente empezaron toditos a explotar, y me doy la vuelta, yo que me doy la vuelta, cama, y sentí la nalga aquí, pero el portero me reventó, ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Vuela, nalga! ¿A quién? ¡Pero el cholo, el grande, cama! ¡El grande! ¡Vuela, nalga! ¡Venga, que se quiera! ¡Vuela, nalga! 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 pero muy rápido yo sentí que es muy rápido camarada del dolor no me acordaba de ese bombazo y casi venía a acercarme el bombazo Es del bombazo, mire allá Es que es bombado ese bicho Míreme Por otra vez, por otra vez Ahí va bien, ¿sabes? Mire, mire Y aquí otro ángulo, mire Aquí otro ángulo es cuando vas caminando Esa es la Y de repente Es que hasta Me agaché Sí, tronó chulada Faltan dos, faltan dos todavía Si van a grabar, graban que faltan dos A mí me agaché Ay, qué nalgada Hija, mire, qué chula Esta otra También te cayó No hay que te comerte, Felipe Él estaba conmigo La última Yo porque quería estar cerca El bombazo No me quedé ahí No me lo he apostado No hay que agarrar Y hubiera sido una chiquitín Ahí le habrá regado Para que nos dimos la vuelta Para Felipe En eso, cayeron los morteros Solo se la malga No, si fue criminal ese, camarada Y usted ya está blanco el pantalón Usted ya está blanco el pantalón Usted ya está blanco el pantalón Usted ya va cayendo Pero, pero Esta es la pólvora Pero el golpe fue aquí Mira Un poquito más Y hubiera sido cabalista En el Nance Ajá, cabal Ahí sí me lo hubiera destrozado Así se hubiera sentido Lo que vos sentís A ver Chequeé ¿Cómo? Ahí todavía conservo El Nance destrozado Pero, ¿sabe qué? Creo que pasó Mucha pólvora Mucha lechada Mucha pólvora Entonces fue Prácticamente una sola Si hubiera sido Para mí no, pero No, la verdad Es un chulo Se me pidió dar el teléfono al diablo ¿Por qué? Es que él dijo Él dijo que él iba a ver así Cerca Si este espíritu Dígame por una metralleta De esos chulos Dejo grande Tener un chulo Y por una metralleta solo De esos ¡Papá! 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 Es que yo dije Este volador Ni iba a llegar Decía yo Al boom Al boom Es que no se acordaba Es que no quedó Como le hice El caminito de pólvora Entonces Llego aquí en el fuego Un solo Un solo agarró todita Por eso Y así era El caminito de pólvora Que le habían hecho A estos bichos Así era Pero ¿Vas a dejar el poquito Un solo Un solo Sí Un solo Es que fue rápido Fue rápido Y explotaron todo 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 No El mío No fue al principio Para más bregar Porque el segundo Fue este Y se nos vino Una nube Hermano De polvo A la mona Yo la dejaba ahí Cayó pues La verdad La verdad No lo disfruté Yo O sea Disfruté Disfruté Lo otro Pero Pero Si Esta que Es que Me reventó Me golpea Y me reventó O sea Que no fue así Como que en el aire Cerca La vaca Cree que se hayan asustado Con el bombazo Es que fueron hasta abajo Yo no me acordaba Del bombazo Pero Pero La vaca Son bien mancitas Las suyas Es que Tiene pues Nada O sea Si se levantó Por no Dios Para la caca Si Para la caca Ese día no voy yo Pero 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 Tenemos que Guardar una distancia Como de dos metros Más o menos La verdad Es que Es que Es peligroso No Es que Es que Es que Es que Lo hizo Levantado Porque Mire Venía Retirado Es que Te tiro A este Loco No Es que Se Se Movió La Tierra Es que Se Tiene que Estar El hoyo Vamos a ver ¿Dónde quedó? Ah Si Deja Hoyo Y esto Que Y esto Que Estaba Compactado Con Cemento Imagínese Eso Es Es Diferente Porque Es Papel Y Nosotros Le decíamos Falta El bombazo Y Le dijeron Entonces Nadie Le 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 Gults Aquí Duro Nadie Pregunto Porque Si Les Gusta Le Vamos A Poner Un Mortero En Trasero A Sentir Bien Rico Y Van A Sentir Lo Que Sienten Nalgadas Por Mucho Tiempo O O Que Prácticamente Va ser como un placer prolongado prolongado y por eso entonces me pegó y me explotó tengo tengo y me ha quedado no es que yo venía y supuestamente hay que terminó de revisar ya no había ningún cuente va y cuando es que tengo el camote no es que no puede quemar y cuando nosotros damos la caca que va a estar parado va a ser más duro más chido pero tiene que ser una gran una gran un gran volcán de caca a pólvora hija que crees me imagino que usted en el espejo